Uno de los logros más importantes de la Procuraduría es la creación de la Procuraduría Delegada ante la Jurisdicción Espacial para la Paz. En tan poco tiempo de existencia de esta Procuraduría ya estamos interviniendo en más de 7.600 procesos ante la Jurisdicción Especial para la Paz, pero además de eso estamos interviniendo en más de 7 macrocasos en donde están asociados más de 110.000 expedientes en donde se van a llevar a un sistema de investigación, juzgamiento y sanción a los máximos responsables de las conductas más graves y representativas que sucedieron en estos 50 años de conflicto en Colombia. Hemos logrado delimitar la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz para que no hayan colados. Hemos acompañado a más de 1.000 víctimas en el territorio, en su acreditación como víctimas ante el sistema. Ya realmente esta justicia transicional es una nueva rama del derecho y bien valdría la pena que todos los colombianos y todos en general estuviéramos muy enterados de qué se trata porque el corazón de esta justicia es la que le va a permitir a Colombia en general pasar la página de 50 años de conflicto armado interno.